¡Hola familia! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo que ya habréis visto en el título y son cestas, cestos y quedas los mejores cestos, 10 cestos, cestas que os voy a traer por menos de 30€. Aquí os lo voy a dejar, vale, os vais a ir viendo cuáles son los mejores, en este caso para mí también y uno de los más vendidos también. Deciros que la mayoría son de fibras, hay alguno por ahí que se escapa que es de metal, pero la mayoría son de fibras así que aquí os voy a mostrar más bien las tendencias y los más vendidos. Antes de nada deciros que aquí os dejo mi Instagram, como os digo siempre, familia2sweethome y mi nombre es Yeiza, vale, para los que no me conozcáis y ahí bueno podréis ver Reels, Stories, Fotitos, Posts, etc. Todo de decoración y seguir mi día un poquito más de cerca y bueno os invito a seguirme por allí y bueno que si queréis ver cuáles son, quedaros que empezamos. Bueno, la primera de todas, en este caso son cestas, os voy a enseñar estas que yo las tengo en casa, son dos, una más pequeña y una más grande y en este caso yo las tengo para el baño. Pero los podemos utilizar evidentemente para cualquier estancia de la casa, ya sea habitación, de matrimonio, un tocador, en el baño, en la entradita, donde queramos. Y bueno, el material de junco marino mide 12x13x18cm y bueno, pues esa es la más grande, luego dentro va la más pequeñita. Así que está genial, yo lo tengo para bastoncillos, hay gente que lo utiliza para poner gomas, lo que queramos, discos de estos de manguillante, para utilizar tipo joyero, para guardar pinturas, lo que queramos. Está genial, son muy bonitas, además se hacen en el apaño porque es un tamaño que está muy bien, tanto la pequeñita como la grande, viene con su tapita y queda genial. Bueno, la siguiente cesta es súper conocida, además os he hecho algún hat con esta cesta de ratán que mide 52x39 y cuesta 32.99. Estas no eran 30 euros, pero bueno, más o menos está ahí al límite. Y deciros que os la he mostrado tanto para meter pues mantitas, cojines, ya sean juguetes o lo que queramos, como a modo de mesa. Lo que hacen es quitar las asas y la ponen una tablita de manera redonda, que también es una buena idea. Y a la parte la podemos quitar y guardar almacenaje dentro, sería súper idea. Y bueno, es muy conocida también, es bastante grandota, ya habréis visto la medida. Y bueno, pues también son muy tendencias, pegan yo creo que para cualquier parte de la casa, ya sea tipo mesa auxiliar, como mesa de centro, si queréis algo más chiquitito, como al lado de la cama, tipo mesilla o algo así, también está genial. O incluso para exterior. Ahora, cuidado que no se moje, ya sabéis, para que no se estropee. Ahora os voy a mostrar esta cesta que ya os dije que tenéis dos tamaños. Os muestro esta, que es de 25x23, cuesta 7.99. Tenéis una más pequeñita y más grande. Como veis, es como una especie de trapillo. La mano con hilo sin blanquear, pues lo que os digo, tipo trapillo. Y bueno, pues como os digo, para guardar ya sea cositas tipo de bebés, pañales, cositas del peque que tengamos ahí en una cómoda, como para tenerla en el baño, en un salón, en la habitación. Ya sabéis que cada uno destina las cestas para lo que, bueno, pues para lo que queramos, pero vale. Vale para un montón de cosas, encima es en blanco, pega con todo. Quiero decir que se adapta a cualquier estancia y, bueno, que está muy bien. Luego os voy a enseñar esta cesta que es súper conocida. Esta no es ninguna fibra, pero esta es de metal con helacita de madera. Lo tenéis en mogollón de color, bueno, mogollón, por lo menos en tres. Yo la tengo en blanca y seca salido en beige, ¿vale? En un beige grisáceo, que es súper bonita. Y bueno, esta cuesta de 19.99, mide 25x26x18 centímetros. Y como os digo, yo la tengo tanto, la zona la tenía para guardar manzanas, patatas, lo que queramos, la zona así tipo de cocina, como para la zona de juguetes, que ahora la tiene el peque. Y tengo ahí guardado, pues, todo tipo de juguetes, lo típico coche, motos o lo que sea. Y bueno, pues que está muy bien. Además tiene helacita que facilita el llevarlo para que vaya y te hace el apaño. Bueno, ahora os traigo esta cesta que me parece monísima. No es muy grande, pero tampoco es muy pequeñita. O sea, es un tamaño medio. Es de jacinto natural, ¿vale? De jacinto de agua natural. Y mide 35x25x25 y cuesta 14.99. Y como veis tiene esa especie de trenzado que lo hace así tipo dibujito. Es la base durita, ¿vale? Porque está con hierros de forzado. Y bueno, que me parece súper bonita. Ya sea para una, la típica estantería Skaya, o una estantería así tipo Billy, etc. Y bueno, pues incluso puedes para una zona de cocina o para guardar incluso cebollitas o algo así. Es que me parece súper mona. El precio ha subido en esta cesta porque yo lo vi. Costaba creo que 13-11 euros. Así que bueno, pero está muy bien la cestita. No es un tamaño muy grande tipo las estanterías Skaya, los cuadraditos. Pero tampoco es decesivamente pequeña. Es un tamaño medio que está bien. Y bueno, ahora voy con otra cestita. Es esta cesta de jacinto marino, que no me salió. En negro. Antes la tenían en la base lista y ahora la tienen con las rayitas en negro. Mide 32x23x23 y cuesta 15-99. A mí me gustaba más la que no tenía las rayitas negras. Pero bueno, yo creo que la han descatalogado. Ya no la tienen en tienda ni en web. Así que de hecho son las que tenía yo para la habitación del peque. Y para el baño. Porque además me caben genial. Justo la medida perfecta para el baño. Entonces ya mejoró un poquillo que tuviera esas rayitas negras. Pero bueno, es lo que hay. Estas costaban, creo que costaban 10 euros, 11 euros. Y la han subido a 15-99 como os he enseñado. Y bueno, a ver. Es más grande que la anterior que os he mostrado. O por ahí anda. Bueno, por ahí anda, ¿vale? A lo mejor un pelín, pero no mucho más. Lo único que también es un poquito más endeble. Pero es que es lo justo, rígida y blandita para que se adapte a la zona de juegos del mueble Ibar de Enzo. Que a mí me va súper bien. Y bueno, pues tengo que coger dos de estas. Lo que pasa es que ya me echaba un poco para atrás el precio. Porque antes por 10 euros pues estaba bien o por 11. Pero ya por 15, joder, son 5 euros más. Y quieras que no, si juntas ya dos, pues es dinerito. Así que bueno, ya veré. Pero estas son de mis favoritas. Porque tienen un tamaño ideal. Y además vale para un montón de cosas también. Yo le tengo en la zona de juegos y en el baño, pero lo podéis poner en cualquier sitio que queráis. Tanto incluso meter algunas macetitas así de estas plantas colgantes y se quedan buenísimas. Bueno, ahora os mostré esta cesta de yute que también os mostré en un vídeo anterior. Esta es ideal para las estanterías kayak, que es el tamaño justo. Y bueno, pues es la típica así blandita que te hace como más rústico. Y ya sabéis, para guardar documentos, cositas, que sé, incluso lanas o cositas así, juguetes. Es lo que necesitemos, está perfecta, mantitas o algo así. Y bueno, el precio son 14,99 también. Mide 30 por 30 por 35, ya os he dicho que es de yute. Y bueno, pues que es muy bonita. Ya solamente así el hecho de estético llama la atención y ya os digo, parece muy rústica. O incluso para ponerlo, como os dije, debajo de una consola, ¿vale? En un recibidor, en una entradita, también quedaría muy bueno. Bueno, ahora os voy a enseñar esta caja con tapa, que tenéis dos tamaños. Yo la he mostrado para ocultación de cables, la finita, ¿vale? Que es de, lo diré, de bambú. Pero tenéis un tamaño un poquito más anchito. La grande mide 17, o sea, 30 por 30 por 23 y cuesta 17,99. Y la pequeñita creo que costaba unos 15, 14 euros. Así que eso ya depende de gustos y bueno, lo que necesitéis. Pero yo, por ejemplo, lo que os digo, lo tengo para ocultación de cables. He hecho cortar un poquito la zona de atrás de las tapitas y por ahí se van los cables. Y quedan perfectas para el salón, porque tengo encima un marquito, si queréis poner una vela o algo así. Y no se ve nada y queda buenísimo. Así que eso es también una idea, que os dije un Ikea hat. Pero bueno, hay gente que pone libros, que pone, yo que sé, cositas que vosotros necesitéis almacenar. A almacenar, pero que es muy bonita y también es una de mis favoritas. Y bueno, esto no es cesta ni cesto, pero bueno, yo al poner cestas me salen directamente hasta el cajón. Así que este cajón, que encima es en madera de pino y lo podéis personalizar y pintar y hacer lo que queráis. Como os digo, con muchas cosas de Ikea. Cuesta 9,99 y mide 23 por 31 por 15. Y hay gente que lo que hace es juntar varios y crear como una especie de estantería así en el suelo. Incluso colgarlos con plantitas, libros, etc. Que es una súper idea. Y además, por lo que os digo, es súper versátil porque además al ser maderita, que también es mucha tendencia ahora a todo tema natural. Pues que esto no está pasando de moda, por lo menos de momento. Pues lo podéis adaptar a vuestras necesidades, vuestros gustos, crear algo así más Ikea hat, ¿no? Y bueno, y que si os cuesta simplemente así el cajoncito para almacenar libros, por ejemplo, de los peques. Y poner unas rueditas debajo o algo así, estaría perfecto también. Bueno, os voy a mostrar otra, que es este cesto colgante, que es novedad. Cuesta 9,99. Que es de yute y así trenzadito. Y me parece monísimo para colgar un ramo así de paniculata, de flores secas, en un... La típica escalerita esta que por ejemplo tengo yo en el baño. Para colgarlo en un pomo, en una puerta, en una... Lo diré... En un perchero, pues yo que sé, en un rayador incluso así al ladito. Lo único que hay que tener cuidado porque luego se lo pone. En cualquier sitio creo que quedaría precioso así colgado con unas florecitas secas. Genial. Incluso, bueno, luego ya si queréis guardar cositas. Yo lo he visto también en una zona, en un perchero de peques, con una muñequita o incluso también flores. Queda precioso. Y bueno, este es de mis favoritos novedades de cestas. Este es de mis favoritos que ha sacado IKEA, aunque hay muchos que también son muy bonitos. Pero este es uno de mis favoritos, ¿vale? Y luego, este lo traigo de regalo. Que son estas tres cestas redondas que llevan un montón de tiempo en IKEA. Pero que te hacen el apaño sí o sí. De hecho, yo he visto hasta colgarlo en la pared y poner maceteros así con plantas colgantes. Que es una super idea. Para un baño, un pasillito o algo así. Está genial. Y bueno, pues luego para lo típico, ¿no? Que es para utilizarlo pues para en plan en el baño, con algunos discos así de maquillantes. Para guardar horquillas, pinzas, maquillaje, lo que queramos. Así en el baño para guardar cositas. O incluso en una entrada también queda muy bonito pues para guardar el tipo de llaves. O cositas así monomonedero, ¿no? De bolsillo. También es una buena idea. Y bueno, familia. Pues estos serían todos los cestos, cestas de IKEA favoritos mejores por menos de 30 euros. Que son perfectos. Y la mayoría, como habéis visto, son de fibras. Así que bueno, pues dicho esto. Si os ha gustado no os olvidéis de darle like. De comentar y compartir por aquí abajo qué os ha parecido y cuál os ha gustado más. Y por supuesto suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Estar al día de todo. Y bueno, pues así ya sabéis que me ayudáis y que siga creando contenido para estar aquí para vosotros. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Mil besos. Chau.